Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra primera edición de Tips 100% Saludables, información práctica para llevar una vida más sana. Y hoy tenemos para ti 5 alimentos que ayudan a mejorar tu salud cardiovascular. Número 1. Nuestro primer alimento es el brócoli. Este vegetal contiene fitoquímicos, lo que ayuda a que conserves tu salud cardiovascular. Además, te ayuda a prevenir de ciertos tipos de cáncer. Por si fuera poco, es considerado como un quemador de grasa natural, ya que acelera tu metabolismo. También te da una sensación de llenado, lo que provoca que comas menos y por lo tanto te ayuda a bajar de peso. Número 2. Nuestro segundo alimento es el vino tinto. Esta bebida está llena de antioxidantes, lo que te ayuda a prevenir accidentes cerebrovascular y también de la aterosclerosis, que es el endurecimiento de tus arterias. Por si fuera poco, esta bebida consumida moderadamente te ayuda a mejorar los niveles de inflamación de tu cuerpo, a disminuirlos. También baja los niveles de estrés, acelera tu metabolismo, por lo cual te ayuda también a bajar de peso. Número 3. Nuestro tercer alimento es el curry. Este condimento está formado por varios ingredientes, como la canela, el jengibre y la pimienta negra, por lo que se considera un quemador de grasa natural, ya que acelera tu metabolismo. Y también te ayuda a prevenir de infartos y mejora tu presión arterial. Número 4. Nuestro cuarto alimento es el salmón. Este alimento está repleto de antioxidantes como lo es el omega 3. Si lo consumes de manera regular, ayuda a acelerar tu metabolismo. Y por si fuera poco, te ayuda en tu salud cardiovascular, ya que te previene de hipertensión y quita el colesterol malo de tu sangre. Número 5. Nuestro quinto alimento es el avena. Este alimento es rico en fibras, lo que ayuda a mejorar tu digestión y a prevenir problemas de estreñimiento. Por si fuera poco, te ayuda a mejorar tu figura, siempre y cuando lo consumas en agua. Además, te ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, como es la hipertensión o el colesterol. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Y quiero invitarte que escuches nuestro programa todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Canal 58, el 580 de AM. Además, puedes escucharnos en vivo también por internet por www.canal58.com.mx O visita nuestra página de internet donde puedes checar el podcast de todos nuestros programas anteriores, que es www.100psaludable.com.mx Muchas gracias. Hasta la próxima.